Tengo acá en cabina a Juanjo Cid, es un candidato emergente por opción democrática. Y cuando veo su perfil, la pregunta que me nace de inmediato es la siguiente. Juanjo, tus propuestas como regidor, ¿van dirigidas a quiénes? Mira, va toda la ciudadanía, pero realmente lo que yo sobre todo me estoy enfocando es en que pensemos la ciudad más allá de lo que estamos acostumbrados a pensarlo desde el ayuntamiento. Que una ciudad de las recogidas de la basura, que las aceras, que es el alcantarillado, que son las mismas propuestas que hemos pensado y que se han dado y que son importantes, no estoy diciendo que no, pero yo estoy diciendo, bueno, vamos a darle un paso para atrás y vamos a imaginarnos cómo es esa ciudad. Y lo que estoy proponiendo sobre todo es rescatar que nosotros utilicemos los espacios públicos. O sea, ahora mismo nosotros salimos de un sitio a otro dentro de un carro y no vamos a un parque, no vamos al malecón, no caminamos por las aceras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para rescatar eso? Y una de mis propuestas, digamos, la que más va dirigida hacia eso es lo de la alcaldía de la noche, que es un departamento que busca gestionar todo lo nocturno desde el ayuntamiento. Ok, pero vamos a ver, cuando tú conceptualizas eso, quiero ver si me queda claro, como conservador que soy, si eso tú lo estás conceptualizando viendo a los municipios como un todo, o si lo estás pensando en función del perfil de un colectivo específico. Bueno, o sea, a ver, es cierto que yo vengo desde el activismo LGBT, que ese es, digamos, el sombrero que yo he llevado por los últimos 15 años. Pero ahora cuando yo soy político, yo no tengo que, o sea, no puedo pensar solamente en un colectivo. O sea, yo tengo que pensar en la ciudadanía en general. O sea, cómo puede cualquier cosa que yo vaya a hacer dentro del ayuntamiento a beneficiarnos a todos. Lo que sí tiene mi experiencia, digamos, en el activismo sobre todo, que rescato, es la capacidad de ser empático con la necesidad de otras personas. Porque las necesidades mías, incluso en el ayuntamiento, no son las mismas que la tuya, que lo de las mujeres, que la gente del barrio. O sea, cada uno la vive y la experimenta de forma diferente. Y hay que pensar, digamos, las soluciones que nosotros desarrollamos dentro del ayuntamiento, que esas personas también tienen particularidades. Ok, vamos a ver, cuando se elabora una campaña política, honestamente no sé si el perfil de regidor ya merita un tratamiento de campaña política como se le da con un alcalde, con un senador, con un presidente. Pero bueno, si te ha tocado trabajar con un especialista en comunicación política, imagino que abordaron el tema de, bueno, mira, Juanjo, por ti va a votar el de la comunidad, pero para tú ganar necesitas el voto del conservador. También, claro. Y quizás te dirán, Juanjo, pero mira, pero bájalo un poquito, porque el tema del look y todo eso, como que... Tuvimos esa conversación, digamos, al principio. Entonces, ¿cómo tú nivelas eso? Mira, porque parte de mi persona, como yo soy, o sea, a mí me gusta, yo exploro la forma de vestirme, como me manifiesto, whatever. O sea, pero una cosa como mía personal, no para llamar la atención, o sea, por mí ojalá, y eso, vivir en una ciudad donde la gente no viene a mirarme. Pero la decisión fue ser honesto con la ciudadanía. O sea, que si tú vas a votar por mí, sabes conscientemente que, bueno, que yo soy esta persona, que yo me expreso de esta manera, y no venir a intentar como editarme, como para llegar a un centro ahí, tú sabes. Y lo otro es también que hay que pensar que, precisamente, el cuerpo del consejo de regidores debe de ser muy diverso. O sea, tiene que ser, son por lo menos 13 personas. O sea, por mí no va a votar, yo estoy consciente que no va a votar la mayoría de la ciudadanía del distrito. Pero yo sí creo que hay un grupo suficiente que va a ver más allá mi orientación sexual, va a ver mis propuestas, y que se van a sentir identificados con ella. No, no, sí, claro. Me parece loable que seas honesto con el electorado, que tú pretendes que vote por ti. Sí, que los políticos históricamente aquí no han sido ni muy honestos ni muy transparentes. Y creo que a eso es lo que estoy apelando. Y es verdad que ahora mismo parece como que de repente hablemos de estas cosas, pero yo sí creo que es importante, porque piensa que de ganar, yo sería la primera persona que gana abiertamente a la comunidad LGBT. Y eso apunta a otras cosas, no tanto, bueno, lo que está en el clóset, pero ¿por qué no ha pasado? O sea, ¿por qué todavía no estamos en la sociedad? Porque es una realidad, o sea, estamos aquí, siempre hemos estado y siempre vamos a estar. ¿Por qué no hay personas abiertamente a la comunidad en esos espacios? Y buscando que la democracia, mientras más representativa sea de las sociedades, mejor es, o sea, porque para eso está. Bueno, bueno, pero ahora que tú mencionas eso, el tema de la vida íntima de los candidatos se manejó en esta campaña con un candidato principal también, o sea, con insinuaciones y todo eso. Pero yo te voy a hacer la revelación del temor que tiene un conservador como yo, por ejemplo. O sea, ¿cuál es el temor? Y ya que tú eres honesto, yo lo voy a hacer contigo. ¿Cuál es el temor de un conservador como yo, por ejemplo? Bueno, votamos por un candidato como tú, pero ¿qué garantías tenemos nosotros que la cuota de poder que se te ha transferido a través del voto, tú no la vas a ejercer en favor exclusivamente de tu colectivo? O sea, que a la hora de la verdad, cuando se habla de propuestas, lo que tú vas a hacer, lo que puedes hacer, ya estás aquí, ya la gente votó, ya tú ganaste. Entonces, ahora, eso que yo voy a hacer, sí, yo lo voy a hacer, pero yo lo voy a hacer primero para mi colectivo. O sea, el temor de nosotros, los conservadores, es que al votar por perfiles como el tuyo, más allá de la propuesta, lo que haya sea, básicamente un favoritismo en favor de tu colectivo. Sí, como que voy a jalar para mi lado. Bueno, mira, al final del día, el voto es un acto revolucionario de esperanza. O sea, ustedes están depositando sobre mí una confianza que en los próximos cuatro años nos toca ser más activos en cómo nosotros como ciudadanos nos relacionamos con la persona que nos están representando. O sea, lo que yo sí propongo es que sí, seguiré como mis propuestas, como lo he dicho hasta ahora, porque al final la comunidad LGBT, como otras diferentes, tenemos los mismos problemas que toda la ciudadanía. O sea, son los mismos problemas cuando pensamos en la ciudad. Lo que pasa es que, bueno, que hay cosas como muy particulares, que no se puede dejar atrás, pero digamos que el mismo problema de la seguridad en la noche, que nosotros nos podamos mover tranquilos sin ningún tipo de delincuencia o con que la casera estén bien, que estén bien iluminadas. O sea, son problemas que tenemos nosotros todos. Lo que pienso es que también hay grupos y comunidades que son más particulares y que se pueden como puntualizar qué parque es realmente la moda, qué prioridad. Y al final lo que tú dices, o sea, lo entiendo, o sea, me pasa. Lo mismo con quizá otros políticos que no encajan 100% a mis expectativas, pero al final es una negociación y un voto de confianza, de que yo voy a estar ahí los próximos cuatro años, de que van a velar y yo lo voy a comprobar de que sí, de que no fue el caso. Además, si tú pasas como regidor, después tú vas a querer ser alcalde, nada que tú tienes que tener derecho. Claro. Y ahí ya esas son palabras mayores. Sí, pero piensa también que yo por ser yo, o sea, yo siento que a mí me, por ser de la comunidad, por ser relativamente una novedad dentro de la política, o sea, tengo mucho más mirada sobre mí. O sea, yo tengo que ser incluso mucho más por la línea, digamos, y seguir todo como se debe de ser, que cualquier otro candidato. O sea, qué tan fiscalizador hemos sido, digamos, con los regidores en el pasado. Y precisamente una de las apuestas que estoy haciendo como con esta candidatura es eso, es que la gente empiece a fijarse más en la regiduría, ve qué es lo que está pasando ahí, que fiscalicemos más. O sea, por ejemplo, una de mis propuestas principales, que es la menos sexy, porque la gente, tú le hablas de fiscalizar y de una vez como que no lo entienden, pero para mí uno de los más importantes, Raúl, que hay ese contrapeso. Y yo lo que estoy proponiendo de entrada es que las sesiones del Consejo de Regidores se transmiten en vivo y luego que ya sean archivadas. Que una propuesta que ha hecho nuestro compañero Mario Sosa, que actualmente es regidor y fue el más votado en el 2020, y que no la pasan. Entonces uno se pregunta, bueno, qué es lo que no quieren que nosotros veamos. Y yo creo que conmigo ahí va a ser mucho más transparente todo. El tema de la corrupción entre los regidores. ¿Estás al tanto de cómo se bate el cobre? Porque ahí también... Sí, no, muchísimo. Y créeme, o sea, yo me metí a regidor, porque a mí, de repente, yo soy editor de cine, yo tengo una carrera, yo tengo media película, yo he estudiado en muchos lugares del mundo. A mí lo que realmente me llamó a la política fue esa sensación de darme cuenta de que si nosotros no entramos en esos espacios, la misma gente nos va a gobernar siempre. Y a mí uno de los problemas principales es precisamente la corrupción. Y estoy al tanto porque Mario, quejándose de esa oposición, digamos, dentro de ese espacio, me dijo, no, pero yo puedo ser esa persona. O sea, yo puedo ser quien le exija a los demás miembros de ese consejo a que tenga la altura, a que no se quieran subir el sueldo a lo loco, como ha pasado antes, como pasó también con Mario Sosa, que querían darle a los asesores, le querían dar una pensión súper joven y cuando ese ni siquiera se paga. O sea, estoy al tanto de que precisamente lo que más me interesa hacer dentro del Consejo de Regidores es fiscalizar. ¿Cuál es ese elemento que cuando tú, como ciudadano de la urbe, transitas por la calle, obviamente no la basura? O sea, ese elemento urbano que tú dices, wow, pero esto es, esto se debería mejorar, es tan evidente, tan palpable, que hay que hacer algo aquí y nadie hace algo en esto. Mira, a mí, o sea, el poder caminar en la ciudad, o sea, me parece que perdimos un derecho muy grande, o sea, y por muchos factores, incluso el factor salud, en la ciudad donde la gente camina más. Y uno, ah, no, que el calor, bueno, todo eso se le busca solución. En otras ciudades del mundo se le ha buscado solución desde el ayuntamiento para que sea más caminable la ciudad, para que haya arbolado en la ciudad, que no necesariamente yo tenga que caminar bajo el sol, sino que si hay un sistema que a largo plazo está diseñado y que se implementa, que aquí nosotros incluso lo tenemos ya, nosotros tenemos un plan de ordenamiento territorial que llama a esto. Y por eso insisto como lo de fiscalizar, o sea, muchas de las cosas, como que son leyes ya, como, por ejemplo, el tema de los animales, los albergues que debería tener el ayuntamiento, que ya es una ley, pero que no está a mí ahora mismo activa en el ayuntamiento. Pero a mí directamente no poder caminar la ciudad me parece que es como una de las cosas como urgentes que la dejamos pasar y que tiene muchísimos beneficios porque haría menos tráfico, nosotros daríamos más salud. O sea, hay ciudades que hay 10 a un 20% menos probabilidad de que te dé un ataque al corazón solamente porque tú vienes una ciudad que tú caminas más. Una última pregunta. ¿Estarías tú de acuerdo con el concepto de la ciudad de los 15 minutos? Mira, con el concepto original sí. O sea, con el concepto de que yo a cada 15 minutos, o sea, que a un área de 15 minutos caminable, yo pueda tener acceso a todo mi servicio básico, sí, me parece que es una muy buena estrategia para pensar una ciudad, digamos, que eso se cumpla. Bueno, yo te diría que no sé cuál es la diferencia del concepto original a lo que hay hoy día. No obstante, el tema de tú tener que pagar impuestos para tú salir más allá de ese radio de 15 minutos. Que, ajá, con eso no estoy de acuerdo, o sea, no estoy de acuerdo con... O sea, y no sé, no tengo muy claro a partir de dónde y qué idea... Yo sí lo tengo claro. La libertad de tránsito, la libertad de expresión y el derecho a la propiedad privada es un trípode que se corresponde con una única matriz. Entonces, si a mí me restringen el tránsito... Claro. Sí, por eso te digo que yo con esa parte no estoy de acuerdo. Y, bueno, evidentemente, yo que soy fiel defensor de libre expresión y que estoy muy feliz que está ahí en la Constitución, con eso no estaría nunca de acuerdo. Nosotros somos libres, o sea, vivimos en un territorio y he visto las consecuencias de esto. Por ejemplo, yo viví en Cuba, donde por mucho tiempo se le limitó el tránsito a personas de otras provincias, y al final habían como otras matices, racistas, sexistas, eso es muy problemático. Bueno, Juanjo, gracias por estar acá en Impolíticamente Correcto. Suerte, vamos a ver en las elecciones municipales qué tanto está ya el electorado dominicano Maduro para propuestas con candidatos de perfiles emergentes en otras vertientes. Así que, nada, suerte y a ustedes, gracias por estar acá compartiendo hasta el final esta conversación en Impolíticamente Correcto con Juanjo Cid, candidato a regidor por opción democrática. ¿En qué circunscripción? En la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Ok, vale. Gracias a ustedes. Gracias.